Música Muy buenas amigos de Gamepoint, estamos una vez más en el juego de Azure Lane Y esta vez toca el turno a hablar de los cambios que se han presentado en la última actualización del día 30 de septiembre Algunos aplicados ese mismo día, otros aplicados el 1 de octubre Entonces es muy importante hablar de ello porque si hay cambios sustanciales en cómo se venía jugando lo que es Azure Lane Y bueno, cómo ahora se debe jugar Primeramente tenemos los Daily Rides que ahora están topados Antes el máximo era de 70, que es este de aquí por ejemplo, el segundo que aparece Pero ahorita ya están los de nivel 95 Obviamente esos de nivel 95, aparte de que la dificultad es mucho mayor, las reencompensas también son mejores Te dan más cosas, ya sea en este caso para fabricar o hacerle el upgrade a algunas armas Y aparte pues mayor probabilidad de las cajas de color T4 que son las amarillas Ese es por un lado Ya no es tan fácil dejarle el juego en auto para hacerlo Lo he intentado y realmente es muy 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 problemático Sobre todo en este Scored Mission Que la verdad sí requiere de estar jugando directamente con lo que es tu Flet para poder pasarlo Porque los niveles 95 ya están muy pesados El de Advanced Mission también está pesado En cada uno se tiene que cuidar distintas cosas En este por ejemplo yo les puedo decir que con dos Healers Uno de 98 y uno de 113 En lo que es la Main lo pude pasar La Vanguardia si andaban todos entre la mínima de 115 Una de 125 y otra de 117 si no me equivoco Y aquí es donde nos vamos al segundo punto Les dije 125 Efectivamente ya con los nuevos cambios Ya se puede hacer el pase de 120 a 125 Recordemos que antes el máximo era 120 como estaba aquí Pero con la nueva actualización podemos subirlo hasta 125 Ahora si ustedes ya tenían el personaje en 120 Y pagan para desbloquearlo con los nuevos requerimientos No les voy a poner aquí un ejemplo Aquí es lo que piden son los Lo que es el dinero de siempre Los Cognitive Awakening Y luego otros nuevos que también son Cognitive Para subirlo de 120 a 125 Aquí pueden ver pide 3000 de monedas Y 300 Cognitive y 150 de los nuevos Esto es importante y les voy a decir por qué Realmente pide poco 3000 pide poco Porque los otros requerimientos no cambian Es decir el ejemplo 115 115 que no haya desbloqueado Bueno 110 Si se fijan 110 me pide para pasar de 110 a 115 6000 de oro Entonces todos los requerimientos previos se mantienen Pero pasar de 120 a 125 es más barato Y se entiende por si tienes muchos barcos Que han llegado al tope Que fueran más costosos Realmente si sería de locos tener para subir todos los barcos Y yo les hablo que más o menos pasar de 115 a 120 Aquí no tengo ningún ejemplo Bueno si les vamos a hacer un ejemplo Y aprovecho para hablar de otro tema Aquí por ejemplo El bus XP Lo puedes hacer Es una nueva manera de incrementar la experiencia de tus barcos Y estos se obtienen de lo que es La academia La academia en Electric Hall Antes tú aquí ponías todos tus barcos Para poder incrementarlos de nivel Sin embargo con estos nuevos cambios Ahora aquí mismo te producen Lo que son esos tickets de experiencia Para poder subir tus barcos Entonces una vez que los tienes Pues es utilizarlos para cualquiera Se puede utilizar y en cualquier nivel Por ejemplo Aquí vamos a ocupar Esta cantidad Ya llegó al máximo Aquí por ejemplo pueden ver Me pide 10 mil Y mil de estos Como pueden ver O sea se mantiene Los requerimientos previos Como estaban Pero es mucho más barato pasar De nivel 120 a 125 Ustedes ya lo pudieron ver aquí Que pide 3 mil No es lo mismo Entonces Pueden ocupar estos nuevos tickets Para subir de experiencia Más rápidamente sus barcos Digo no es que los vayan a obtener fácilmente Sería cuidar cuáles son realmente Los miembros de su flet Que requieren subirlo Para llegar rápidamente a nivel 125 Otra cuestión Si están en 120 Y los siguieron jugando Utilizando En el momento en que ustedes le dan El awakening Jala toda esa experiencia Que hubieran ustedes tenido Con el barco previamente Y entonces pueden llegar rápidamente Al 125 123 O 122 Depende cuánto lo ocuparon Después de llegar a 120 Entonces Ahí no hay pierde Y si los llegaron a ocupar Mucho y continuamente Es muy probable Que una vez que le hagan el awakening Lleguen a 125 Entonces ese es de los cambios Que bien Otro de los cambios Es que Nos vamos a lo que son Las missions Las missions Ustedes recordarán Cuando hacemos los dailies Nos daban por tres victorias Construir un barco Nos daban un cubo Por tres victorias Nos daban dos cubos Y si no mal recuerdo Por acabarlo en hard Nos daban un cubo Eso De cierta manera Se mantiene La única cuestión Este por ejemplo El de tres victorias Siempre lo ocupaba yo Con los daily rides Pero ojo Los daily rides Ya aumentaron de nivel Y si bien ustedes Cuando lo pasen una vez Si yo llego a pasar una vez En 95 Ya me puede salir El de quick battle Y hacerlo en automático Entonces Yo les recomiendo que Si tengan una fleet poderosa Realmente si Y lo tienen que hacer manual Yo lo tuve que hacer manual No podía pasarlo en auto Incluso en manual Tuve que hacerlo varias veces Porque acababan con la fleet Pero ya si quieren esquivar Los otros puntos Pues con el quick battle Una vez que lo terminan Por primera vez Pueden dar quick battle Y se acabó Entonces ese es por un lado Por el otro Ustedes se preguntarán Donde puedo conseguir Los nuevos Cognitive Entonces Ustedes Cuando Ponen la actualización En fashion Aquí se los regalan Bueno No se los regalan Cuando ustedes suben de nivel Por cada nivel Que hayan subido Les van regalando Estos cognitive chips Entonces Si yo Por ejemplo Yo llegar al nivel 9 Aparte de que pago Para los stats Y todo eso Yo ya tengo la opción De recoger Tanto dinero Los cognitive normal Y los nuevos Para de 120 125 Entonces Si yo tengo 8 niveles Yo puedo recoger 8 de aquí Si ustedes tienen Aquí 10 niveles Pueden recoger Hasta 10 veces O sea Todo es Digamos Lo que Lo que hayan Hecho anteriormente Se compila Y lo pueden recoger En un momento No es de que Ah bueno Pues ya lo tengo Nivel 10 Y nada más Una vez Ahí no tienen Pierde El nivel Que hayan tenido Son las veces Que van a recoger Esos nuevos Cognitive Por el otro lado Hay también Unas nuevas cosas Que son Aquí no está Es aquí Me tiro en un tipo De pase de batalla No es forzoso Comprarlo Vale 10 dólares Si lo compras Tienes opción De sacar Lo que es Un skin De Yorktown Y Extras más Por ejemplo Aquí Pueden ver Desde el principio Van por niveles Es Regular rewards In Ferry Wind Rewards El regular rewards Es Una serie de misiones Que aquí la pueden ver Les piden Hacer ciertas misiones Por ejemplo Colocar comida En el dormitorio Hasta para 30 mil De snacks Abrir 20 cajitas Usar 40 Tickets Que esté Un Experience Que son los que Hacen para Para subir Ahorita Los barcos Como lo vimos Al principio Del video Reciclar Las piezas De Equipo Y así Entonces les van a Dando puntos Aquí Pueden ver Cuántos les dan En progress point Eso es lo que Les van a dar Cuando lo completen Y bueno Una vez que lo completen Cada 100 Como pueden ver Aquí Pro respawn Cada 100 Se desbloquea Un nivel Y entonces ya Puedes cobrar Lo que es Estas recompensas Si ustedes Compran el pase De batalla Les dan Automáticamente 1500 Con 1500 Les digo Donde los dejan Los dejan En nivel 15 Hasta aquí Y con nivel 15 Ustedes ya pueden Recoger A lo que es Fushu meta Que es uno De los nuevos Barcos Que aparece Y es exclusivamente Para este Periódico De casi dos meses Aquí lo pueden ver Son 59 días Lo que queda Entonces Es un barco Elite Meta Este Si necesitas Tú tener Las cuatro copias A través De este evento No puedes Tú subirlos Con las Boolean Eso es Forzosamente Necesitas Las cuatro copias Meta Que vienen Entonces tienen que jugar Cumplir con Las misiones Para que les den puntos Y puedan completarlo Si como les dije Compran el pase de batalla Automáticamente Los mandan hasta El nivel 15 Y el nivel 15 Ya empiezan Su recorrido Te dan una Fushu meta El skin De Yorktown Es hasta el nivel 30 A mi ya me falta Poco para alcanzarlo Y es cumplir Las misiones Esto es muy parecido A lo que son Las misiones Semanales Que aparecen En estos juegos Como Apex Legends Las completas Y bueno Te esperas A la siguiente semana Para desbloquearlos No están tan pesadas Eso es bueno Porque digo No todos tenemos El tiempo para jugarlo En algunas Pues si En un rato Si tengo tiempo Y puedo hacer Varios Pero digo No es el caso Y la verdad Es que Todos se sientan Incluidos En este juego Y para mi Es un buen punto El que Hagan Una lista De misiones No tan complejas Y que Tal vez Con una dedicación De media hora Una hora diarias Puedan llegar A completar Si no todos La mayoría Y poder obtener Por lo menos Varios de los De las recompensas Que dan Entonces Si se Si les recomiendo Que compren el pase Porque si les dan Extras Por ejemplo Special Brookings Son tres Los que dan aquí Está bien No es directo Tienen que jugarlo Yo lo entiendo Porque no es Ya bueno Lo pago Y ya tengo Todo eso No Tienen la posibilidad De obtenerlo Cuando compran Con los puntos Entonces Si vale la pena Que le den una checada Si también Si están en la posibilidad De hacerlo Compran O sea Si hay una situación Económica En la que Se los impide Bueno No Nunca es Como decir A mí me parece bien Y háganlo No O sea Esperto a las situaciones Yo no me lo que puedo decir De las recomendaciones Que les están dando Buenas cosas Por cada nivel Que desbloquean Y entonces Siento que Lo que se invierte Se está recuperando Con creces Entonces En ese sentido Este es un nuevo evento Ahora Ojo Aquí no me voy a dar Un tip rápido Que tiene que ver Con las metas Por ahí Yo chequeé Y Que luego dicen Voy a meter las metas Cuando están haciendo Los proyectos De desarrollo Por ejemplo Yo estoy haciendo Este barco Que es Hakuryu Y entonces Pues aquí Lo que me pide Es que use The Sakurampire Mainflate En la main Entonces Si yo Colocara En este caso Las metas Que han salido Como Hero meta Pues simplemente No me lo daría Y no me lo da Por algo Bien sencillo Porque ellos No son De ese clan De Sakurampire Si ustedes se van En details Ustedes ven aquí Faction Es meta No aplica Entonces Si tengan cuidado No ocupen metas Para cuando están Haciendo los desarrollos De los PR Para la experiencia Porque no se los va a dar Este En cambio Por ejemplo Las Mew Las Mew Si son Que es Taiho Si ustedes se van Info Archive Tales Aquí aparece Aquí aparece Faction Crimson Axis Sakurampire Entonces Esta si me va a dar Las Mew Si me dan Pero no las metas Entonces nada más Tengan cuidado con eso Es una mala recomendación Que si quería decirlo Porque luego Muchos piensan Voy a meter Todas las metas Que es ahí Pero no Hero meta Es muy distinta A Hero Normal Hero Normal Si la pueden meter Sin problemas Crimson Axis Sakurampire Vale Entonces Aclarado ese punto Ya vimos Lo nuevo que Que viene Si requieren Que Que le inviertan Tiempo Porque Con También la nueva Este Expansión Nueva expansión Sino con la nueva Actualización Lo que hicieron Es desbloquear El capítulo Dos en Heart Aquí No he llegado A la once Eso Este Pues si es claro No he llegado A la once Pero les aseguro Que el diez En Heart Lo paso con Con auto Sin prongas O sea Dejo mis barquitos Solos No me preocupo Y pueden pasar No los matan El once Todavía ese Si tengo que armar Bien la fleet Todavía no No puedo yo Asegurar Que lo pueda hacer En automático Pero bueno Ya hay hasta nivel 12 Entonces tal vez En el 12 Ustedes Quieren hacerlo manual En Heart Continúan estando Hasta el nivel 13 Si no me equivoco Entonces Este Pero Ya son niveles Que si necesitan Ustedes Hay que poner atención Bueno Esto es Todo lo que Se ha hecho Actualmente Con el juego A partir de la actualización Del día 30 de septiembre Ah También Aprovechando Que vi este Este minijuego Es para obtener Un ítem especial El U BBQ Y con este Pueden hacerle Retrofit A John Dow Si no me equivoco O más bien No sé Si así sea La pronunciación Pero ahorita Les muestro Cuál es el barco Tengo nivel bajo Más base Lo tengo en el dormitorio Yodachi Yodachi Este mini evento Es para obtener Ese ítem Y lo pueden utilizar Para el retrofit De ella Entonces No se le olvide Hacerlo Son 7 días Para poder obtenerlo Se queda mucho más tiempo Pero bueno Son 7 días Los que requieres Para poder Sacar ese ítem Y bueno Hasta aquí Es todo De mi parte Por ahí todavía Queda pendiente Un video De la administración De recursos Pero se me hace Muy importante Decir de los cambios Que estaban aquí Ocurriendo Para que ustedes Tomen nota Y no vayan En un momento dado A querer subir Todos sus barcos Y se queden Sin dinero O sin los Tickets de experiencia Solo suban O gasten En los barcos Que ahorita Por el momento Son indispensables Para que ustedes Puedan disfrutar Del nuevo contenido El resto Vendrá paulatinamente Con el tiempo Posteriormente Les digo Haré el video De la administración De recursos Pero esto era importante Ya se los informé Entonces ya quedó tranquilo Espero les haya gustado Espero sigan Dándole el apoyo Tanto al canal Como a Azur Lane Entonces sin más Se despide de ustedes Comodo Dragón Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!